El grupo de coordinación Veracruz recompensará con hasta un millón de pesos a quien dé información que ayude a localizar para su detención a los asesinos de la doctora Elda Sollozo Domínguez. Su llamada es confidencial. Marque al 01800 226 66 46 o comuníquese al correo electrónico denunciasegura arroba veracruz.gov.mx. La recompensa aplica a quien proporcione datos suficientes para la localización y captura de estos objetivos.